La verdad que para nosotros es una enorme satisfacción poder recibirla en este salón, en esta sede del Poder Legislativo, uno de los poderes públicos del Estado, para quienes hoy nos sentimos muy orgullosos de tenerla presente. Ustedes no solamente son ya el orgullo de sus clubes por haber sido seleccionadas para la selección tucumana, sino ya son el orgullo tucumano. Mucha felicidad y bienvenida a esta legislatura. Agradecerle a los dirigentes, a Rafa, Leo, también a su presidente, al doctor Eugenio Agüero Gamboa, recién me llamó para decirme que no podía llegar, así que todavía sigue abocado a su tarea de ministro, así que para darme su agradecimiento por la invitación y disculparse por su ausencia, agradecerle al plantel técnico, agradecerle a cada una de ustedes, a las jugadoras y a sus familias. Como decía acá el legislador Walter Berarducci, detrás de cada una de ustedes hay una familia. Al ser humano no se lo concibe aislado, sino en el ser una familia, y así lo han demostrado, ¿no? Porque uno ve el acompañamiento de hoy y ve también que el resultado obtenido ha sido gracias a ese trabajo en equipo, no solamente de ustedes dentro de la cancha, sino también fuera de la cancha, con sus familiares detrás de cada una de ustedes. Rafa decía que hace tiempo venimos comprometidos con la asociación, con el seleccionado, tuvimos también el honor de tener aquí a las leonas, en alguna ocasión a los leones. Tal vez para ustedes sea, para muchos, la primera vez que vienen a este lugar, que por ahí solamente se lo ve por televisión, pero de estar aquí ustedes lo han conquistado con ese logro que han tenido y como les decía, que son un orgullo para Tucumán y nosotros queremos a través de un modesto reconocimiento poner en resalto ese gran logro que han conseguido. Logro que como aquí se lo ha dicho, esfuerzo, dedicación, entrega, empeño de cada uno de ustedes y muestra que la esencia de lo que es el deporte, ¿no? El deporte es esa escuela de vida, esa escuela de valores, en donde a través del deporte, el trabajo en equipo genera la solidaridad, la inclusión, en una cancha todas son iguales, todas tiran para el mismo lado, son solidarias porque se relevan cuando necesitan cubrirse entre ustedes y así para nombrar algunos de los valores, para qué hablar del compañerismo y la amistad. Y la experiencia que ustedes han vivido es inolvidable, porque más allá del podio, del logro obtenido con el campeonato y el ascenso, ustedes el mayor logro que tienen, ese esfuerzo, esa dedicación, esos valores que hay detrás de cada uno de ustedes y que ustedes se convierten en ese espejo para muchas chicas que van a poder incursionar en el deporte estimuladas por ustedes. Tal vez porque han ido a la cancha o tal vez porque lo han estado viendo por televisión, como me ha pasado a mí y que lo he estado viendo por televisión, ese domingo a la mañana, en donde ustedes no solamente han solidificado ese trabajo en equipo, sino que también han compartido en la contienda deportiva con otros seleccionados. Y tal vez en el futuro algunas de ustedes o muchas de ustedes sean destacadas jugadoras en los niveles de primera o tal vez muchas de las que ustedes por ahí fueron sus contendientes también sigan siendo rivales o tengan que compartir por ahí el seleccionado mayor de la selección argentina. Y les voy a contar una anécdota, mientras veía las finales el domingo a la mañana contra Santa Fe, mi esposa me contaba que ella también fue de las naranjas, como ustedes jugando en un sub-16, jugaba una final, no contra Santa Fe, sino contra el seleccionado del litoral que existía en ese momento y entre los rivales se destacaba una jugadora, que era muy distinta a todas las demás. Y esa jugadora, me contaba, era Luciana Aymar. Así que por ahí muchas de ustedes puedan ser esa Luciana Aymar en el futuro, gracias a ese esfuerzo, esa dedicación, a ese empeño y a esa entrega que le ponen en la actividad deportiva. Bueno, hoy para nosotros les decía un enorme placer poder tenerla aquí con nosotros, porque de la juventud de lo que tanto se habla muchas veces, que están atacadas por distintos flagelos, o que la juventud por ahí es sinónimo de cosas malas y de falta de esperanza, hoy vemos en ustedes, en sus rostros, vemos que la juventud es sinónimo de entusiasmo, de rebeldía, de esfuerzo, de los verdaderos buenos valores que necesita nuestra sociedad para salir adelante. Y fundamentalmente ustedes son ese ejemplo y ese paradigma para muchos jóvenes que necesitan ver en el deporte esa opción, esa alternativa para poder descubrir tantos talentos que muchos jóvenes o muchos adolescentes tienen escondidos y no lo pueden descubrir. Ustedes son un verdadero estímulo y un incentivo para que nuestros adolescentes y nuestros jóvenes sean impulsión en el deporte. Y quiero compartir con ustedes una enseñanza del Papa Francisco. Estas palabras me llegaron mucho y se refiere al deporte cuando dice el deporte no es solamente una fuente de regocijo, sino también una enseñanza de vida, un modelo. El deporte enseña a trabajar con modestia sin esperar nada de nadie y con el tácito mandato de exigirse todo a sí mismo. El deporte enseña a no darse por vencido jamás, a tolerar las derrotas y a ponerse de pie para seguir. Enseña a tolerar el triunfo y ser generoso con el rival. El deporte enseña a amar una bandera y a jugarse por entero. Enseña a superar las dificultades, a convivir con los otros, a ser pacientes y a perseverar. El deporte enseña a insistir cuando todo parece estar perdido. El deporte educa al hombre. Papa Francisco. Por eso hoy quiero decirles que para nosotros, apostar por ustedes, no solamente es decir que estamos haciendo futuro, sino que estamos diciendo que estamos presentes. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Gracias.